Buenas noches con todos, luego de algunos inconvenientes con la conexión por fin se han podido solucionar y tengo el gusto del día de hoy poderles hablar del tema que he decidido tratar sobre el control constitucional en Venezuela y una aproximación a partir de un caso muy conocido llamado Marbury vs. Madison en Estados Unidos. Bueno, quiero iniciar por primero decir, no pretendo yo en esta ponencia hacer una crítica a Venezuela a la situación que se vive el día de hoy, porque no siento que sea necesario. Lo que yo quiero plantear más bien es un punto de discusión de acuerdo al cual ustedes podrán manifestar sus críticas y podremos empezar una conversación interesante. Si pueden hacer comentarios, preguntas, sería muy interesante porque para mí lo más importante en el tema del derecho y del análisis del derecho constitucional en general es poder hacer críticas al sistema porque el derecho constitucional no es nada más que un desarrollo del Estado y cómo se va desarrollando a lo largo de los años y a lo largo de las teorías que se van generando. Entonces, comencemos primero por definir en qué punto del caso de Venezuela me quiero basar. A este respecto quiero primero mencionar que yo he basado mi análisis en las sentencias 155 y 156 que es del Tribunal Supremo de Venezuela de la Sala Constitucional. Con este antecedente quiero iniciar por decir la importancia que existe a nivel mundial y a lo largo de la historia de la división de poderes para que un Estado funcione bien. Esto empieza a partir de Barón de Montesquieu y la teoría de dividir los poderes se ha ido reflejando en varias constituciones a lo largo de la historia luego del siglo XVIII cuando Barón de Montesquieu trajo esta idea de la división de poderes con su importante libro El Espíritu de las Leyes. Ahora, comencemos por explicar cómo funciona el sistema de división de poderes venezolano. En Venezuela no solamente tienen tres poderes estatales, sino que tienen cinco poderes estatales. Yo soy ecuatoriana y quiero decir que es similar la división de poderes venezolana con ecuatoriana. Tienen un poder legislativo, que es una asamblea nacional. Tienen un poder judicial, que es todo el órgano judicial y está representado por el Tribunal Supremo de Justicia. Tienen además el poder ejecutivo, que es como tal el vicepresidente de ministerios. Tienen el órgano electoral, que también existe en Ecuador. Es el Consejo Electoral, el Tribunal Supremo Electoral. Y además de esto, ellos también tienen un consejo participativo, igual que en Ecuador. Es muy interesante porque con esto yo lo que quiero hacer llegar es las similitudes que existen en la separación de poderes y la constitución bolivariana tiene ya muchos años, casi 20 años, de estar en, de haber dividido los poderes de esta forma. Y la constitución ecuatoriana es así desde el 2008. Entonces, de cierta forma, nosotros sí tenemos una influencia de la división de poderes venezolana. Bueno, aparte de esto, el análisis que yo estoy haciendo es más bien una aproximación a partir del sistema norteamericano, porque lo que voy a hablar es Marbury Merchies Madison, que es una sentencia ícono a nivel mundial de lo que se llama, bueno, se lo puede decir, democracia a través de la división de poderes. Y específicamente del Judicial Review, el control constitucional en español. Entonces, en Estados Unidos, en cambio, tenemos el modelo típico de división de poderes que es poder judicial, poder legislativo y poder ejecutivo. Como sabemos, lo que plantea Montesquieu es que existe un check and balances, un control, una mixtura de poderes de cierta forma en la que se refleja en que a veces los poderes pueden estar combinados de cierta forma y al mismo tiempo un poder, el legislativo o el judicial, controla al otro. Un ejemplo muy típico de esto es el veto del Ejecutivo cuando existe la creación de leyes por el órgano legislativo. Eso sería un control por parte del Ejecutivo de una potestad que es realmente legislativa, la creación de leyes, la promulgación de leyes, la legislación, el legisla. Entonces, desde este punto, ahora vamos a hacer el análisis que yo quiero hacer a partir de las sentencias 155 y 156 emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia, específicamente Sala Constitucional de Venezuela. Y quiero empezar a hablar de la sentencia 155. Ahora, ¿qué es lo que sucede con la sentencia 155? Esta sentencia fue planteada por un diputado y a partir de esto quiero poner en manifiesto el antecedente primordial de esto. Y es que a partir del 2015 de las elecciones, la Asamblea Nacional de Venezuela tiene ahora el partido de oposición, el partido de unión de oposición de Nicolás Maduro, son los que tienen la mayoría en la Asamblea de Venezuela. Entonces, a partir de eso se ha ido quitando potestades a los legisladores porque el Ejecutivo, como sabemos, trata de tener un poco más de potestades del Estado. Entonces, a partir de esto quiero hacer el análisis simplemente enfocado en esta sentencia y quiero hablar específicamente de la sentencia 155 en este momento. Para esto intento, como les comentaba, este caso fue planteado el 22 de marzo del 2017 por Héctor Rodríguez Castro, quien es un asambleísta, diputado de la Asamblea Nacional y coordinador del bloque parlamentario patria, que sería el bloque de Nicolás Maduro. Y este fue un recurso presentado para declarar nulidad por inconstitucionalidad en contra del acto parlamentario aprobado por la Asamblea Nacional con fecha 21 de marzo del 2017 llamado Acuerdo sobre la reactivación del proceso de aplicación de la Carta Interamericana de la OEA. Entonces, a partir de este acto, lo que ellos tratan de hacer es que se declare nulo este acto parlamentario. ¿Y a través de qué tratan de que se declare nulo? Se pide que se considere la sentencia número 260 del 2015, en el que la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia suspende como medida cautelar los efectos de los actos que realice la Asamblea Nacional por estar por estar en desacato de la ley. Y sobre todo porque esta sentencia, en la sala electoral, en la sentencia número 260 del 2015, se juramentó que los ciudadanos Julio Arón, Yarza, Nima Gurulia y Romel Guzamana, quienes fueron electos como diputados por el Estado de Amazonas, violentaron una decisión judicial mediante la cual se suspendía de manera cautelar los efectos de la proclamación de los mismos como diputados. Entonces, lo que dice esta sentencia es que ellos se encuentran en desacato de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Y por lo tanto, existe la invalidez e inexistencia e ineficacia jurídica por violación flagrante del orden público constitucional en el pretendido acto de juramentación de los ciudadanos. Entonces, como se dice en un resumen muy breve, lo que dicen es que debido a que estos ciudadanos han juramentado ante la Asamblea y se consideran diputados, mientras ellos se mantengan como diputados, todos los actos de la Asamblea Nacional no se consideran válidos porque existe desacato de la autoridad, de la sentencia de la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Y a partir de esta sentencia, es que en la sentencia 155, se establece que todos los actos, incluido es el acto que les comenté que se trata de declarar nulo, por el cual se intenta reactivar el proceso de aplicación de la Carta Interamericana de la OEA. Dice Héctor Rodríguez Castro, este acto no puede ser entonces ratificado y es inválido de vez en la sala de la Constitución declararlo de nulidad absoluta por ser inconstitucional porque este acto se realizó mientras la Asamblea Nacional Venezolana estaba en desacato de la sentencia de la sala de lo electoral. Y por lo tanto, ustedes tienen que invalidar este acto. Esto, como lo discutiremos más adelante, de cierta forma, como pueden ver, es una forma de estar inmerso en un poder legislativo, en este caso la Asamblea Nacional estaría perdiendo una potestad de crear legislación y entonces en este punto la sala de lo constitucional va a hacer una revisión para ver si el acto es como tal constitucional y no violenta todos los principios constitucionales que se han emanado. Entonces, pasemos a analizar como tal el ratio decidendi de este recurso de nulidad interpuesto. El ratio decidendi es la parte decisiva de la sentencia. Y en la parte decisiva lo que se plantea es que lo que termina por decir la sala constitucional es que primero es competente para conocer y decidir el recurso de nulidad, que obviamente sí lo es competente porque el recurso de nulidad es un recurso que se presenta. Ahora, admite el recurso de nulidad, pero además de esto, y esto sí quiero resaltar, declara de mero derecho la resolución del presente recurso de nulidad. ¿A qué se refiere declarar de mero derecho? Declarar de mero derecho significa que el actor, en este caso, en este caso, el señor Héctor Rodríguez Castro, presente el 22 de marzo del 2017 este recurso de nulidad y el mismo no pasa por una etapa aprobatoria ante la Corte. No se descargan pruebas por el lado de la Asamblea Nacional, sino que la Corte, la Sala Constitucional, pasa a conocer el caso y a resolverlo por mero derecho. Por lo tanto, lo que está asumiendo aquí la Asamblea es que lo que está asumiendo aquí la Corte es que este caso no necesita prueba alguna porque de por sí ya manifiesta, como ellos mismos hacen el análisis en los considerandos, de por sí ya se manifiesta que este caso solamente se puede resolver por un análisis simple del derecho. Por lo tanto, la Asamblea Nacional no tiene por qué probar que, en este caso, que existiera una parte aprobatoria, no tienen la oportunidad de probar que el acto parlamentario aprobado sobre el acuerdo de reactivación del proceso de aplicación de la Carta Interamericana de la OEA, no tiene por qué probar que la reactivación de este acuerdo es constitucional. O sea, en otras palabras, este tema se lo decide en cinco días porque la sentencia 155 es publicada el 27 de marzo del 2017. En cinco días, y esto lo dejo a su análisis personal, en cinco días se publicó una sentencia en la que se declara nulo, se declara nulo un acto legislativo por el cual se iba a reactivar la Carta de la OEA. Dejo a su criterio cualquier comentario y posteriormente iremos a hablar de cómo se maneja el tema en Estados Unidos. Esto es lo que yo quiero resaltar de esta sentencia y finalmente quiero resaltar las medidas cautelares que se ordenan. La primera es que se ordena al presidente de la República Bolivariana de Venezuela que proceda a ejercer las medidas internacionales que estime pertinentes y necesarias para salvaguardar el orden constitucional. Así como también que en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y para garantizar la gobernabilidad del país, tome las medidas civiles, económicas, militares, penales, administrativas, políticas, jurídicas y sociales que estime pertinentes y necesarias para evitar el estado de conmoción y en el marco del estado de excepción y ante desacato y omisión legislativa continuada por parte de la Asamblea Nacional revisar excepcional quiero resaltar esta parte revisar excepcionalmente la legislación sustantiva y adjetiva incluyendo ley orgánica contra la delincuencia organizada que permita conjurar los graves riesgos que amenazan la estabilidad democrática. Este párrafo, esta medida cautelar permite al presidente de la república de Venezuela que se pueda, que pueda él tener capacidades legislativas en este punto tengo que resaltar que la teoría de división de poderes de Montesquieu no habla de este tipo de, no considera que un ejecutivo tenga capacidades legislativas. En este caso se da con la sentencia de 155 capacidades legislativas y por el otro lado otra de las medidas cautelares es que el presidente también podrá evaluar el comportamiento de organizaciones internacionales a las cuales pertenece la república que pudieran estar desplegando actuaciones similares a las que ha venido ejerciendo el actual secretario ejecutivo de la organización de Estados Americanos OEA en detrimento de los principios democráticos y de igualdad a lo interno de las mismas. En pocas palabras será el presidente quien determine si se puede mantener este tipo de tratados. Bueno, yo quería hacer un, puntualizar la primera medida cautelar porque me parece bastante amplia. Ahora, lo que sí les voy a comentar es que posteriormente el primero de abril del 2017 se publicó la sentencia 157 a través de la cual se invalida la medida cautelar primera. Por lo tanto, el presidente en la práctica ya no tendría esta potestad legislativa. Pero lo que yo quiero resaltar en este punto no es como tal la potestad legislativa que se le da al presidente sino y esto lo dejo para su propio análisis. Hasta que ¿en qué dimensión podría una corte constitucional, un tribunal, una sala constitucional, el poder judicial como tal, brindar potestades legislativas a un presidente? A pesar, dejemos de lado, obviamente esta medida cautelar fue posteriormente anulada. Pero lo que yo quiero poner en tela de crítica es ¿qué inspira al legislador? En este caso sería una facultad de cierto modo legislativa porque están haciendo una revisión constitucional, es un control constitucional el que hacen. Entonces, cuando existe el control constitucional, como en este caso también se está de cierta forma legislando. ¿Hasta qué punto esto es válido? Y ahora quiero hacer también un comentario a este respecto con la sentencia 156 del Tribunal Supremo de Justicia de la Sala de lo Constitucional en la cual la cual es de cierta forma diferente pero hacen un análisis muy similar. Esta se presentó un recurso de interpretación sobre el contenido y alcance de la disposición normativa contenida en el artículo 187 numeral 24 de la Constitución de la República de Venezuela en concatenación con el artículo 33 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Les voy a decir cómo funciona esto. Carolina Hernández, Irma Bravo, Beatriz Rodríguez y Árabel Pérez, representantes apoderados judiciales de la Corporación Venezolana de Petróleo, filial de Petróleos de Venezuela, PDVSA como se conoce, ellos presentan el recurso de interpretación del artículo 33 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Ahora, lo que pasa es que la Asamblea Nacional Venezolana tiene la potestad de, a través del artículo 33 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, regular a las empresas a las compañías mixtas. Y ellos lo que plantean en su recurso interpretación es si ahora la Asamblea puede seguir regulando considerando que la Asamblea en este momento se encuentra en desacato de las funciones por la mencionada sentencia de la sala electoral que les había mencionado del 260 en la que se declaran inválidos los actos de la Asamblea mientras no se desincorporen a los diputados que ya mencioné previamente. Y en esta sentencia lo que se hace es un análisis similar al que se hace en la sentencia 155 y el ratio de SIDENDI de la sentencia es igual muy similar. Es más, en esta sentencia de la misma forma se declara de puro esta sentencia tampoco tiene una etapa probatoria en la que se puedan descargar pruebas de lado y lado que se puedan considerar porque esta también se conoce de mero derecho. Exactamente el mismo caso la sentencia 155. Y ahora lo que quiero yo además resaltar en esta sentencia es que en este caso ya no solamente estamos hablando de un recurso de nulidad sino es de una interpretación de un artículo constitucional y por lo tanto entran otro tipo de aristas a ser consideradas. Como por ejemplo hasta qué punto la sala constitucional puede interpretar un artículo como este si en realidad la constitución le da tales potestades y lo que se dice es que por la jurisprudencia venezolana en realidad a lo largo de los años desde el 2000 sí se le ha dado potestades a la sala constitucional del tribunal supremo de justicia para interpretar leyes relacionadas con la constitución y bueno entonces la decisión como tal hace un análisis en el que la motivación surge del derecho a la tutela judicial efectiva lo que dice la corte es el derecho a la tutela judicial efectiva se conforma de varios derechos como el debido proceso como el de acceso a la justicia y entonces por el mero hecho de que la asamblea constitucional se encuentra en desacato se está violentando el derecho a la tutela judicial efectiva porque sus resoluciones lo que dice la asamblea no va conforme a la ley en este momento entonces en base al derecho a la tutela judicial efectiva con carácter vinculante y valor erga homis para el hombre la omisión se declara omisión inconstitucional parlamentaria y por lo tanto se declara que no existe impedimento alguno para que el ejecutivo nacional constituye empresas mixtas en el espíritu que establece el artículo 33 de la ley orgánica de hidrocarburos por lo tanto ahora cuando se crea una empresa mixta una empresa mixta es aquella en la que tiene participación el estado y el sector privado ya no se va a necesitar la aprobación de la asamblea nacional sino que simplemente el ejecutivo la va a poder crear y y y y esto se se realiza a través del ministerio de energía y petróleo y bueno y además sobre la base del estado de excepción porque se declaró el estado de excepción el 28 de marzo de 2017 el jefe de estado podrá modificar mediante reforma la norma objeto de interpretación en consecuencia con la jurisprudencia de este máximo tribunal entonces el tribunal eh controlaría estaría sería estaría siempre atento a los actos del jefe de estado el presidente pero el presidente sería quien en realidad podría hacer eh reformas a la a la tal ley de hidrocarburos ahora lo que quiero yo plantear en este caso es exactamente el lo que plantea en el 155 hasta qué punto está esto en realidad buscando promover los principios constitucionales de un estado de derecho y hasta qué punto se está respetando conllevando la situación conforme a aquella teoría creada por varón de montesquieu de la división de poderes eh hasta qué qué punto existe un un gobierno un estado como tal qué tipo de estado qué tipo de estado es el que estamos analizando el que el que se recoge en la constitución bolivariana o un estado diferente que a lo largo de los años ha ido cambiando da una interpretación diferente a sus artículos a sus principios constitucionales y por lo tanto se ha conformado un estado de otra índole que no es del que se declara como tal podría ser esto o no podría ser porque me parece que es una pregunta que se debería que se debería hacer no solamente todos los venezolanos sino incluso los ecuatorianos incluso los norteamericanos es en realidad el estado que describe nuestra constitución el estado en el que estamos viviendo no necesita estudiar derecho para hacer este análisis simplemente necesitas ser un ciudadano y sentir qué poderes crees que tiene tu estado y de qué forma se están manejando esos poderes ahora con respecto a la sentencia 156 en la sentencia 159 que fue promulgada el 1 de abril del 2017 también se hace se anula una parte de la sentencia y es el numeral 4.3 en la que se resuelve en la que se decía que el jefe de estado podrá modificar mediante reforma la norma objeto de interpretación en correspondencia con la jurisprudencia del máximo tribunal en pocas palabras se vuelve a quitar esta prerrogativa directa que se realizó a través de esta que se le dio al ejecutivo a través de esta sentencia para realizar actos legislativos con este antecedente habiendo expuesto las sentencias del tribunal y yo me he enfocado en esta sentencia simplemente porque me parece que es muy claro cómo se está brindando cómo se brinda el ejecutivo sin más poderes legislativos y ahora lo que quiero yo lo que quiero yo exponer a este grupo es lo que quiero exponer a este grupo es cómo se maneja el tema del control constitucional en Estados Unidos a partir de la sentencia de Marbury versus Madison y primero quiero empezar por decir que la sentencia de Marbury versus Madison fue emitida cuando recién se había conformado el estado Estados Unidos el país en 1803 es más quien la redactó fue John Marshall uno de los de los juristas más respetados a nivel mundial y a lo largo de la historia y quien está inmerso es James Madison que es el secretario quien fue en aquel momento el secretario de estado de Estados Unidos bajo la presidencia en aquel momento ya había pasado a la presidencia Thomas Jefferson entonces solamente doy este antecedente porque están involucrados y es muy divertido los founding fathers todos los padres que crearon el estado de Estados Unidos entonces esta sentencia tiene una magnitud muy grande en el estado ¿por qué? porque no es solamente historia no es solamente jurisprudencia sino que también establece una historia del país como tal y como ustedes saben Estados Unidos la constitución norteamericana es escrita pero tiene muy pocos artículos y tiene unos cuantos amendments en enmiendas que se realizaron a lo largo de los años pero es muy limitado entonces la constitución escrita norteamericana es muy pequeña y nunca ha sido cambiada como tal solamente se han hecho enmiendas que han aumentado ciertos derechos entre ellos el de la esclavitud y lo que quiero resaltar con esto es que es en el sistema norteamericano y el common law como tal el desarrollo de case law los casos lo más importante lo más relevante para el desarrollo de su gobierno y de su estado entonces la democracia norteamericana se ha ido conformando con el desarrollo de los años a través de decisiones como Marbury versus Madison y lo interesante de esto es que es esta decisión puntualmente la que resalta por encima de las demás ¿qué es lo que se...? Quiero primero contarles cómo funcionó el caso de Marbury versus Madison básicamente el congreso creó el Judiciary Act en 1789 a través del que le daba a la Corte Suprema de Justicia norteamericana jurisdicción para dar para conocer casos en los que ministros o autoridades del estado puedan pedir Reads of Mandamus que es una petición a una orden judicial para que otro para que otra entidad para que una entidad del estado para que un cierto miembro del estado pueda cumplir una puede cumplir un alguna algún acto que se que debe que debe ser cumplido y en este caso se debe que Marbury había sido nombrado por el presidente anterior como como un juez de paz y no se le no se le dio la comisión de juez de paz que debía emitirle el secretario de estado como el secretario de estado no 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 le dio la comisión entonces él no podía en la práctica ejercer sus poderes como juez de paz entonces la corte lo que hace Marbury es va a la corte suprema y dice ¿sabe qué? yo tengo usted tiene jurisdicción original sobre este caso porque la corte suprema de estados unidos tiene jurisdicción original para los casos en que por ejemplo siempre está envuelto el presidente están envueltos ministros de estado todos los que tienen potestades estatales y tiene jurisdicción de apelación porque es un un órgano un órgano último de justicia ante el cual eh ante el cual puede conocer las sentencias de los tribunales bajos federales entonces los tribunales van eh se va apelando eh en nuestros países esto se podría conocer como casación pero no es un órgano casación porque no es un recurso es un órgano es una apelación en tercera instancia se podría decir entonces lo que sucede aquí es que Marbury dice yo le pido a usted eh corte corte suprema que me 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 emita el grito mandame en el que usted le dice al secretario general que me emita mi comisión para yo empezar a ejecutar mis funciones como de justicia porque el Judiciary Act de mil, de mil, porque el Judiciary Act de mil setecientos ochenta, de mil ochocientos, bueno, porque el Judiciary Act establece, de mil setecientos ochenta y nueve, establece que usted tiene que, tiene que reconocer estas, estas potestades. Y entonces, es muy interesante, porque lo que en realidad todo el mundo piensa es, ah, es un caso muy simple, y lo que van a hacer es simplemente la Corte, la Corte Suprema va a decir, listo, yo le concedo, yo le digo al Secretario de Estado que se, que se, que se concedan las potestades, y perfecto, ya, está, estoy actuando conforme al Judiciary Act de mil setecientos ochenta y nueve. El problema aquí, como lo destaca John Marshall, el juez que emite esta sentencia, es que, en realidad, puede el legislativo, el Congreso norteamericano, emitir un Judiciary Act, en el cual crea o expande la potestad de la jurisdicción a la que está, a la que puede conocer la Corte Suprema, puede el legislativo dictar, crear leyes a través de las cuales se expanden las potestades jurisdiccionales de la Corte Suprema de Justicia. Y eso es lo que se discuta en este caso. ¿Hasta qué punto se puede hacer eso? Y bueno, al final, el ratio decidendi de esta sentencia es, no, no puede el legislativo, bajo ningún concepto, alterar la Constitución. La Constitución de los Estados Unidos es muy clara en su artículo tercero cuando establece. Solamente la Corte Suprema de Justicia tendrá potestad para conocer estos casos. El momento en el que el legislativo crea un Judiciary Act y se expande la jurisdicción de la Corte, entonces, en ese momento, se está rompiendo la jurisdicción de poderes. Y en ese momento, el legislativo está interfiriendo no en el rol del, del, no en el rol del órgano judicial, sino que está interfiriendo en el mandato constitucional que creó al país. Y en base a este análisis, porque ahora lo que quiero decir es que todo el sistema norteamericano no aplica una sentencia como tal y no se vuelve la sentencia tan importante porque ha sido emitida un día. La importancia de la sentencia como tal se la da con el desarrollo jurisprudencial alrededor de los daños. ¿En qué punto la Corte mismo, con sus sucesores, van aplicando esta sentencia a lo largo de los años? Y bueno, ahora, lo que pasa aquí es que además de este análisis, se crea el Judiciary Review como tal. No se crea porque ya existían antecedentes de The Federal List Papers en los que Hamilton discutía la importancia del tema del control constitucional, como lo decimos aquí. Pero lo importante de este caso, además de lo que les comenté, es que Marshall dice la Corte, y les voy a hacer una traducción a mi forma de la frase que siempre se cita, la que incluso está en una parte de la Corte Suprema, y dice es enfáticamente lo más importante y el deber del órgano judicial decir cuál es la ley. ¿A qué se refiere con esto? Yo, Marshall, que la ley constitucional tiene que ser declarada por la Corte Suprema. Que toda ley, que es otra parte de la sentencia, por más que sea ley aprobada por el Congreso, que se reclara, y esta es la palabra que usan, que se considera repugnante, que repugna la Constitución. Se debe declarar inválida por la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque simplemente la Corte Suprema tiene que resguardar los derechos y los principios consagrados en la Constitución cuando se conformó el Estado. ¡Qué maravilla! Estamos hablando ahí de un judicial review, de un control constitucional. Porque ya no se velan intereses políticos. Se velan los intereses del Estado, de la división de poderes, del check and balances. Y esta decisión no tiene tanta importancia porque en 1803, John Marshall la escribió. Tiene importancia porque en todos estos años, en todos estos, en todos estos, en toda la historia de un país como Estados Unidos, hasta el día de hoy, la Corte Suprema Norteamericana cita Marbury Merceres Madison y no está establecido en la Constitución Norteamericana el Judicial Review. No se dice en un artículo, la Corte Suprema revisará o tendrá la potestad de hacer una revisión de la constitucionalidad de la normativa emitida por el cuerpo legislativo. No. Simplemente es un pasaje de un caso de 1803 que se ha venido citando en varias sentencias a lo largo de los años. Por muchos años, por muchos años. Y que ahora si una va a Estados Unidos, si cualquier persona va a Estados Unidos y pregunta a Marbury versus Madison, cualquier persona, incluso el mendigo de la calle, va a decir, es una sentencia a través de la cual se declara el Judicial Review. O es una sentencia de los Funding Fathers, de los padres de la patria, que estableció principios que hoy en día siguen rigiendo. Este tipo de diferencias, de cómo se desarrolla un Estado, de cómo se dividen poderes, y el papel de una corte constitucional, es lo que define el respeto que una persona puede tener a su Estado y al gobierno que le rige. Esto es lo que define la política mundial, internacional. Yo no estoy haciendo una alegación de que Estados Unidos es el mejor país del mundo. No. Yo solamente estoy haciendo, estoy poniendo en manifiesto una sentencia que para mí tiene una importancia mundial. No solamente en Norteamérica. Porque no solamente manifiesta la importancia del control constitucional, sino que pone en manifiesto lo maravilloso que puede ser que la sociedad de un Estado respete a su poder judicial por las decisiones tan, ni siquiera acertadas, sino tan consideradas con su sociedad. O sea, pueden ser republicanos, demócratas, no hay una sola persona. Habrán algunos críticos de la sentencia, obviamente, como en cualquier lugar. Y siempre hay que criticar todo, todo, todo acto legislativo, todo, todo acto judicial, siempre se tiene que criticar. Pero no hay nadie, o al menos yo no he conocido a alguien, que diga que Marbury versus Madison no es una sentencia ícono en el tema, no solamente de control constitucional, sino de democracia a nivel mundial. Con esto y con esta exposición, lo único que yo he buscado en esta ponencia es poner en manifiesto cómo diversos sistemas constitucionales pueden brindar un ejemplo maravilloso y válido al otro. Y que no se trata solamente de... Y por eso es que Latin Juris es maravilloso, porque podemos conocer de otros países, podemos conocer otras realidades. Y estamos viviendo en un mundo en el que existe esto, una ponencia, existe la posibilidad de hacer ponencias online. Lo que no existía cuando pasó Marbury versus Madison, no existía. Y ahora podemos pensar ya no solamente en nosotros, sino en todo el resto, en todo el mundo. Quiero destacar lo maravilloso, la generosidad de este grupo y la generosidad de las personas que están en este momento viendo este video, esta ponencia. Y sobre todo destacar la generosidad de juristas como Marshall, que en su momento dejaron un presidente que no se olvidará. Y para todos esos estudiantes de derecho que en algún momento quieren llegar a ser juristas, pues que se inspiren, porque es posible y se puede cambiar el mundo con sentencias como Marbury versus Madison. Y para todos los venezolanos, todos los bolivianos, todos los países de Latinoamérica y del mundo que están escuchando, un saludo muy caluroso desde Ecuador, su fiel servidora, Eugenia Novoa, para servirles. Un gusto, un placer. Buenas noches.